Él es fiel, amén He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y quiero ver las manos levantadas Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Sobre ti Sobre ti Sí Señor Dale ese grito más fuerte Porque Él es un Dios fiel Porque Él es un Dios fiel Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Y supe que me amabas Aunque huí Y lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y estoy aquí Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Tiene una voz preciosa Y esta canción se llama ¿Cuántas son libres? Quiero ver tus manos Así Cantamos Yo como tú Por el camino de la vida He transitado Con equipaje innecesario Y muy pesado Que me hacía ir tan lento En palmas Pero ya me liberé Vencí mis dudas Mi carga entregué Suelta, suelta, suelta la equipaje Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena Entrégate Entrégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón Conténtate Basta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar No las oigo ¿Cuántos son latinas de corazón? Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me dancé Hasta que desperté Eh, eh, eh Pero ya me liberé Vencí mis dudas Mi carga entregué Vamos Suelta, suelta Suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate 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 Canta, canta sin ninguna pena Entrégate Entrégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza conmigo Lanza conmigo Lanza conmigo Lanza conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vamos Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Vente vaca y alégrate Vente vaca y gozate Vente vaca y alégrate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito Vamos a celebrar Vente para acá y gozate Vente para acá y adérate Vente para acá y gozate Vente para acá y adérate Vente para acá y gozate Vente para acá y adérate Vente para acá y adérate Aleluya! Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y al sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti Reencontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Para el futuro ver y con certeza disfrutar Que lo mejor vendrá ¿Cuántos creen que lo mejor vendrá? Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza disfrutar Que lo mejor vendrá Repita conmigo lo mejor para mi vida Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus enemigos Para cruzar los valles y montañas escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Agua empieza a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame Yo no quiero Yo no quiero El día Empezar Sin estar Sin estar En tu presencia Sin saber Que se alcanza Espérame 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 Llevas Ta S Así Puedo Vivir Es Estar Es Es Que se alcanza Veo discussions Se alcanza Está Se alcanza Se alcanza Y longitud Lleva Es jactalda Serás mi primera visita, ahí estaré Espérame, luce mi corazón, espérame Estrella de la mañana, te quiero Espérame, luce mi corazón, espérame Estrella de la mañana, te quiero Amado mío, espérame Estrella de la mañana, espérame Estrella de la mañana, te quiero Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear A mi lado no las alas, en las que confío y te dejo Me ha vencido tú y tu corazón He venido a prendirme a tus pies y decirte, te doy el contra Ven, haz a la cruz a rendirme, si quieres suicidir Vengo a caer a tus pies y decirte, te doy el contra de mi corazón Vengo a caer a tus pies y te doy el contra de mi corazón Hasta aquí me ha venido a caer a tus pies y te doy el contra de mi corazón Si quieres vuelves y decirte, te doy el contra de mi corazón Si quieres vuelves y decirte, te doy el contra de mi corazón Vengo a caer a tus pies y así, te doy el contra de mi corazón Vengo a caer a tus pies y así, te doy el contra de mi corazón Vengo a ti, de mi corazón De mi corazón Vengo a mi corazón Y yo no sé si tú te habías puesto a pensar en algún momento de tu vida A ver si se acuerdan Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irme No quiero digas ganas, simplemente escucho Perdona si en algún momento te pregunto Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es herido y ensangrentado Llevé todas sus patas sobre mi costado Para darte la vida tan como el grano Los órganos te olvidas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abraces? La hipocresía ha sellado tu mente Y dices que me amas Y yo por tus sentimientos A veces por las calles vengo y te despido Pero ya no te puedo hablar de tu mente Que pasas todo el tiempo hablando cosas malas Si la te alegras con las bodas con la paz Has perdido la santidad con mi brillar Sabes más de lo que es que de mi verdad Que llenemos tu sangre Que muestres mi gloria Y en la reducción Que rebose tu boca Que cambies el mundo Cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando podes lavarse en mis brazos Llorabas como un niño Abre todo y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que tú tienes hechaos tus paletas Te vas a punto No importa que es usted Tú puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Y entonces será demasiado tal Y no podrás encontrarle Tus mejillas se gastarán De llorar por ti Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por ti Cuando recuerdes los momentos Junto a ti 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 No, 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 no Dale fuerte ese aplauso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor Y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero descansar Quiero yo habitar Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido En mi no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado al corazón Ayer te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu rostro en oración Ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa actitudiante Ayer te vi Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanzas de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi 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 ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te llevo a la cruz como es tu corazón? ¿Por qué dejas del cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentidos mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirar Es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mí latir Vivir por tus anhelos y por tus sentidos Es como quiero cada día Yo viví Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentidos mi vida Todo problema se olvida Todo problema se olvida Todo problema se olvida ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? Todo problema se olvida Y al descubrir tu corazón Y al descubrir tu corazón Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Que no tenga fuerza Cuando levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Como levanto mis manos Como levanto mis manos Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles Sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto he llegado Aunque me ha costado ver Entre sus manos para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus planes me encontrará yo Y fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto he llegado Aunque me ha costado ver Entre sus manos para hoy Me encontré Me encontré Que para esto he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto he llegado Aunque me ha costado ver Entre sus manos para hoy Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Mi pueblo escúchame Lo que voy a decirte Solo será un minuto Si tienes que irte No quiero digas nada Simplemente escucha Perdona si en un momento Te interrumpa Hacen dos mil años Fui crucificado Mi cuerpo escupido Y ensangrentado Llevé todas tus culpas Sobre mi costado Para darte la vida eterna Como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía Ha cegado tu mente Y dices que me amas Y dices que me amas Que en ti brillaba Sabes más de novelas Que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo Cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón Borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes Hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa qué suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Regresa a mí A mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, la espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándote que nadie se olvidará Mi fe me faltará Solo un poco Para verte llegar Llegar no puedo Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma es esperar No tenía fe Dígalo Mas ahora entiendo Lo necesario El trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales En manantiales De bendiciones Si es Disfrutando las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy alente Voy alente De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el mejor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel No hay nadie No hay nadie Como tu Señor Tú eres fiel Tú eres fiel Sí Señor Exaltamos tu fidelidad En esta noche Y descansamos en ti Dios Dime tu fiel Dime tu voz Dime tu aliento Dime tu voz Dime tu aliento Más en ti Del camino Padre a tu seguir También Dime tu sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentidos Dime tu vida Para mí Señor Y déjame ver lo que tú eres Dámelo en tu gracia y tu poder, dame tu corazón Señor, déjame tener en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dámelo en tu corazón, déjame lo que necesito para ser tu amor. Díselo bien fuerte, dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus armeros, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir Señor. Dime tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus armeros, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir Señor. Dame tus ojos quiero ver, dame tu aliento, dame tu aliento. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final, qué más habrá. Si, yo sé, a veces hay que ser golpeando para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no te dejará permanecer allá, más tiempo del que tú no puedas soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el dolor que dentro hay. Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Si, yo sé, a veces hay que ser golpeando para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y vivir a mí el dolor en esos tiempos puede ser tan duro y tan cruel, Pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. Y vivir a mí el dolor en esos tiempos puede ser tan duro y tan cruel, Yo creo que esa canción, no sé para quién era, pero era para alguien. ¿Me llevan a esta silla de acá, por favor? Me llevan a esta silla de acá, por favor. Lo que hay en mi corazón, no te caos ya con tu sol. El sol, como he hecho, en su vista. Mi esperanza, como te vio a su final. Muy cerca estás, muy cerca estás. Más de lo que quiero ser que estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, ves el beso de tu amor Cada día sube, a tu lado de pasar Haces mi sentación de amor Tu donar, Dios, yo dime en qué caso A vivir en conmigo Yendo que en verdad su plaza Se sienta el lecho Tú no eres tan, tú no eres tan Yendo que en verdad su plaza Yendo que en verdad su plaza Tú no eres tan cansado Tú no eres tan cansado Más de lo que quiero ser que estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, ves el beso de tu amor Vamos a cantar esta hermosa canción Por favor, si pueden suspender el humo, se lo agradezco muchísimo Vamos a cantar Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así Aunque no puedas ver, no des lugar a dudar Tan solo algo de hacer, si puedes creer No importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria No hay más que te ver, si puedes creer ¿Dónde está la gente de Pachuca que le cree a Dios? Sé que hay montañas tan altas Que no crees escalar Y un horizonte tan lejano Que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión Son enemigos que hay que derribar ¿Cómo es que dice? Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así Aunque no puedas ver, no des lugar a dudar Tan solo algo de hacer Si puedes creer, no me importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Cierra tus ojos ahora Y yo quiero darte la oportunidad De poner ante Dios Una vez más Alguna petición Que tengas por mucho tiempo Y que ya piensas Que Dios se olvidó de eso Pero no Él está pendiente De tu clamor De tu petición Yo no sé cuál sea A lo mejor Estás orando por tu familia Porque muchos están perdidos En el mundo O específicamente Por unos miembros de tu familia Como son los adolescentes Que a veces Son bien difíciles Y los estás viendo Caminar por un camino Que no es de provecho Para ellos O a lo mejor Estás clamando Por la restauración De tu hogar No sé Alguien aquí Que esté clamando Por el crecimiento De su iglesia O la restauración De su iglesia Algún pastor No sé cuál sea La petición Que tengas Pero yo quiero decirte Que en esta noche Dios escucha tu oración Si lo haces con fe Si echas afuera La duda Él tiene todo Todo el poder Para obrar Yo quiero contarte Que yo soy testigo De que Dios A mí me ha sanado Dios me han respondido Peticiones Que yo he puesto Bien difíciles A Dios A veces hago eso Pero cuando lo hago Con fe Y creyéndole Yo lo puedo ver Al próximo día O el mismo día He podido ver La respuesta De mi petición También he sido testigo De que Dios Puede sanar Personas de cáncer Personas de sida Dios puede levantar Gente de sillas De rueda Yo he visto eso En muchos de mis eventos Y en particular Esta canción Dios la ha utilizado Para levantar La fe de mucha gente Y siempre que la canto Después Yo puedo escuchar Los testimonios De lo que Dios Ha hecho Y yo he recibido Muchos testimonios De personas Que han sido sanadas Que los médicos Les habían dicho Oye ya no te queda Mucho tiempo de vida Pero han creído En que Dios Es el médico De los médicos Y en esta noche No importa Si no es enfermo Que estás Dios quiere hacer Un milagro En tu vida En el área que sea Financiera Pero si estás enfermo Yo quiero que te pongas La mano En el lugar Donde estás afectado Y yo declaro En el nombre de Jesús Sanidad para tu vida Yo declaro Un cuerpo nuevo En el nombre de Jesús Yo declaro sanidad Que el río de Dios Corra sobre tu cuerpo En esta noche Y en el nombre de Jesús Yo reprendo la duda El temor Y le doy paso Al milagro de Dios En esta noche Sigue con tus ojos Cerrados Ahí donde estás Aleluya Gracias Señor Acaso has olvidado Que Dios contigo está Que solo Él puede secar El mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios En Dios es al poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo Tan solo Tan solo al poder Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad Será de hacer Declárate en victoria Lo que No hay de que temer No, no, no No, no, no Si puedes creer Verás la respuesta Si puedes creer Recibirás el milagro en esta noche Si puedes creer Dios te sorprenderá en este lugar Solo tienes que creer Si puedes, si puedes Si puedes creer Creer, creer Si puedes creer Aleluya Gracias Señor Un aplauso más fuerte Mucho más fuerte Aleluya Gracias Jesús Por tu presencia en esta luz Gracias Señor En la tempestad En medio de la oscuridad Tú eres fiel Hoy es mi oración Más la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Más gozo en la mañana habrá Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Bien fácil, dígalo Eres fiel y tú nunca cambias Más me amparo En tu verdad Tú eres fiel Señor Calmas mi corazón Y confiado estaré Señor Sé que tú eres fiel Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Díselo Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias, eres fiel y tú nunca cambiarás Tú resplandesas, tú resplandesas con tu luz incomparable Tú eres fiel Dios, tú eres fiel Dios, nunca me abandonarás Tú resplandesas, tú resplandesas con tu luz incomparable Tú eres fiel Dios, tú eres fiel Dios, nunca me abandonarás Puedo contar contigo, alza tus manos al cielo y dízalo con fuerza Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Nunca, 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 nunca Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eso puedes estar seguro Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambias Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú nunca cambiarás Eres fiel y tú no hayas Eres fiel y tú nunca cambiarás Aleluya, hácelo fuerte Aleluya, hácelo fuerte Me diste su camino Pasado no puedo ver La luz de aquel que me dio la fe No me percibe su cuerpo Voy a sentir su caridad Desde que mi corazón le di Una maldita que puede desprender sus olas y volar Que mira como luce la oscuridad Y en el corazón sintiendo estas palabras Que pudo encontrar una maldita de sol Que me da muy gritarlo con sinceridad No es solo que la Dios me toque un lugar Que me sopa la vida por el conmigo Y en el sinílico vamos a amar Gracias Señor Ahora lamento el tiempo que Antes perdí por no haber abierto el corazón Cuando esa dulce no soy Que en tu corazón le digo yo Una maldita Y en el sinílico vamos a amar Una maldita que me da muy gritarlo con sinceridad Y en el sinílico vamos a amar Que no sabes así volar Que brilla como luce la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Y tú lo encontrarás por la libertad Cuidado, me apretas por gritarlo con sinceridad Y solo con la cruz fue con tu espuma ya Y por sumar la vida, poder con tu espuma Y el significado de amar Aplárate con más fuerzas, estás agradecido a Dios en esta noche Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Con el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu razón Y escóndeme Y de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Cuando sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndame Por tus amas, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus amas, oh Señor No me dejes ir Dejarte siendo de tu gracia Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia Tu gracia Necesito tu emoción Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De mi Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga ¿Quieres escuchar tus voces? Me faltan palabras ¿Cómo va? Me faltan instrumentos Me faltan acordes Se amando el visionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Porque una vida no me da Dígalo Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da No lo sé Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad La que puede gritar a mí Oh no, todo está hecho Falta mucho más Y no todos lo saben Por eso iré a las naciones Haré mil grabaciones Díganlo conmigo Inventaré una ropa Aleluya Que salga de mi alma Así como he más Oh Jesús Y dándote gracias Porque una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da 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 Que bien que inventaste la eternidad Una vida no me da La eternidad Todo salida así Tus palmas arriba Fuertes para el rey Quiero escucharte decirlo una vez más Quiero escucharte decirlo una vez más Si él ha sido bueno contigo No me da No me da Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo Pero yo sé que le dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más Jesús me ha dado mucha vida, que me ha dado tanto Que yo no encuentro como pagar su amor, su misericordia Y todo lo que le hace a diario Lo único que quiero hacer es darte mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto Todo, 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 todo te lo doy Todo solo a ti, Señor Eres digno de todo, digno de mi vida, Señor Aleluya 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 Es que no hay nadie, 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 nadie que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra No hay nadie, 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 nadie como él Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya Aleluya Cierra tus ojos conmigo Aurea Jango 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video